hola hola hermanos de paganos f4 estamos en la sección de como chingados y en esta ocasión vamos a ganar puntos de microsoft record de manera muy muy fácil y muy rápida de conseguir estos puntitos que nos van a caer muy bien antes de continuar invitarlos a que se suscriban al canal que activen la campanita para que youtube les den notificaciones cuando subamos un nuevo contenido como guías tips trucos tutoriales todo lo relaciono a los puntos de microsoft record todo lo relacionado a las tareas de game pass y mucho otro contenido más dicho esto pues nos vamos a ir a nuestra interfaz y para los más nuevos decirles que estos puntos que vamos a ganar el día de hoy solamente estarán disponibles pues el día de hoy porque si no vemos este vídeo a tiempo o si vamos a nuestra xbox a nuestra aplicación de microsoft record otro día ya no van a estar estos puntos que a continuación voy a mostrar aquí en la interfaz vamos a buscar pues lo que es la aplicación de microsoft record y ya dentro de la aplicación de microsoft record nos tiene que aparecer el día de hoy este tesoro semanal de xbox que nos va a dar 100 puntitos y que con sólo llegar aquí nos va a dar esos 100 puntos ya sumamos 100 puntos más fácil rápido y sencillo como les digo así es que pues vamos vamos a por ellos vamos a conseguirlos vamos a entrar a la aplicación y vamos a reclamar los recuerden hoy solamente hoy el día 3 miércoles 3 de mayo del 2023 tesoro semanal único día que estará disponible durante esta semana para los más nuevos repito este tesoro semanal llega una vez a la semana llega un solo día no sabemos qué día va a estar y hoy miércoles toca aquí cuando menos en la región de méxico porque tengo entendido que en la región de españa parece que salió el día de ayer entonces esto puede variar dependiendo de su región en méxico ya está lo pueden reclamar antes de que se les vaya dicho esto nos vamos antes invitarlos nuevamente que se suscriban al canal que activen la campanita para que youtube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido para ustedes es gratis no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo por lo pronto es todo espero que reclamen estos vídeos estos vídeos no reclamen estos puntos de microsoft regol para que sigan incrementando el total de puntos que tienen ustedes por lo pronto es todo espero que vídeo les guste les sirva les ayude nos vemos gracias y hasta luego